Oye, Janie, te presento a un tío que conocí en Match.com y no me gustó. Vaya, una oferta tentadora. No, gracias. Saber ejercer de divorciada es prácticamente imposible. Él te engaña, se acaban tus 20 años de matrimonio y luego se casa con ella. Qué suerte tienes de que Sherry esté muerto. Gracias. Si no te tropiezas con él. Eso es cierto. Mi matrimonio no resulta como esperaba. Ella me inscribe en el Centro de Fertilidad día sí, día no. Jacob, hazle que se divierta. Un inciso. Nada de dos lavabos. ¿Y no crees que en un futuro carras uno para él? Madre mía, estamos hablando en clave de mi vida. Hola. Qué guapa. ¿Llevas el pelo corto? Largo. Me gusta. Tengo tanta energía. Seguramente será de tanto practicar sexo. Tengo una aventura. No. Con un hombre casado. ¿Pero qué me dices? Lo que estás oyendo. He descubierto que soy un poco pendón. Oye, me gustó que dejaras de hacerte las ingles brasileñas. ¿Queda más salvaje? Ay, cómo me pone. ¿Y qué me dices del hecho de que ahora yo sea la otra? Ay, ¿qué importa eso? Es una aventura genial, ¿así o no? No, para mí es la primera. Quisiera proponer un brindis por vuestra madre. Así que tú y tu ex lo tenéis todo zanjado. No está tan zanjado como crees. Esto es lo más disparatado que he hecho en toda mi vida. ¿Quién tiene ese canuto? Nadie. Circula, por favor. Estamos saliendo. Eso es genial. Ahí está tu ex. Oh, oh. No es buen momento para partirse de rosa. No lo sé. No es tan fácil. ¿Qué tal este? De acuerdo. ¡Qué cabrón! ¿Qué? ¡Y el jodío se pone en primer plano!